China puede reemplazar a Estados Unidos como superpotencia mundial. Actualidad y noticias del mundo. En noviembre, China firmó un acuerdo para abrir su primera base militar en África, movimiento que le permitirá controlar una de las vías comerciales más importantes del mundo. China ha utilizado con éxito a largo plazo una estrategia discreta para convertirse en una gran potencia en la economía mundial. El diario señala que la importancia de China ya se ha hecho visible en las instituciones financieras dominadas por Estados Unidos por ejemplo, el FMI agregó al yuan, la moneda china, en su canasta de monedas de reserva. Por otra parte, China creó su propia institución financiera, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, BAI, como una alternativa a las instituciones dirigidas por Washington. China ha creado el Fondo de la Ruta de la Seda con un aporte inicial de 40 mil millones de dólares. El dinero se destinará a financiar proyectos de infraestructura a gran escala en Eurasia y la región Asia-Pacífico. Al mismo tiempo, Pekín también está llevando a cabo una estrategia inteligente en campos militares y geopolíticos. En Oriente Medio, los chinos se han unido a una alianza con Rusia, mientras que en África están planeando construir su primera base militar en Djibouti, uno de los centros comerciales claves y territorios estratégicamente importantes del mundo. Las actividades de China, tanto políticas como económicas, por su parte, Estados Unidos que está inquieto por poder perder sus posiciones como la única superpotencia en el actual orden mundial. Actualidad y noticias del mundo.